Bueno, y vengo a comentarles que este es el libro de mariposas de Costa Rica. Son dos volúmenes. Si usted es de las personas que creen que el libro de mariposas de Costa Rica, del envío, es el mejor, es una de las muchas personas que está equivocada. Este libro, esto es la Biblia y la referencia de las mariposas de Costa Rica. Si ustedes quieren aprender sobre mariposas, deberíes.